Galeristas internacionales, quienes figuran en el grupo de 95 que participan en Sonamaco, coinciden en que un nuevo coleccionista, más joven, proveniente de países de América Latina, con apuestas más arriesgadas por el arte contemporáneo, se ha ido formando a partir de ferias como esta, cuya novena edición hoy abre sus puertas en la Ciudad de México. A su vez, algunos galeristas o directores de fundaciones y espacios culturales de México creen que el coleccionismo es incipiente. La feria llegó en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y también Maco sabe desde el principio orientarse hacia un tipo de coleccionismo de arte contemporáneo que no es ese coleccionismo caduco, un poco más europeo, que adquiere asegurarse mucho del valor de la obra, si hago bien comprando esto. No, Maco propone mucho más la experiencia del arte contemporáneo como un acto, digamos, cultural y a la vez atrevido, como para entender la sensibilidad moderna. Entonces, alterna galerías muy jóvenes, con otras más soleras, con otras con artistas más potentes. Entonces, es una feria fresca. Este año, por vez primera, Conaculta ha invitado a un grupo de 30 curadores. El consejo cubre su transportación y hospedaje. Vienen con dos propósitos. Conocer la obra de artistas mexicanos que participan en Sonamaco y visitar galerías para conocer la obra de otros mexicanos que no están presentes. Se incluye en la lista a los curadores de Tate Modern de Londres, La Caixa de Barcelona, Mola de Los Ángeles, National Art Gallery, Palais de Tokio, Inotim de Brasil y Banco de la República de Colombia, entre otros. Con imágenes de Alma Rodríguez e información de Sonia Sierra, El Universal.